Hola, hola, que hay, si gente somos también, bueno, ahorita nos vamos, nos vamos a la tienda con Nayeli, porque es hora de la engordación, ahí me estaban diciendo que ya me ponga dieta, porque estoy muy, ajá, porque estoy muy gorda, encende la luz, que porque estoy muy gorda, que solo pasamos comiendo, que solo cocinando grandes cantidades de comida, porque, porque lo hacemos, porque quiero, porque puedo y porque se me da la gana, ay, disculpen, pero a veces así quieren, creo que le conteste, porque, porque yo siempre digo respeto merece respeto, y pues la persona, ahí va a saber quién fue, la luz mía, van a saber, bueno, la persona sabe quién fue la que comentó eso, y pues, lamentablemente, hay personas de que, que a veces quieren que uno los respete, pero no respetan, yo no soy de esas de que, que me voy a andar ahí faltando el respeto a las personas, no, pero, a veces, pues, como que hay personas que les gusta la mala vida, y, ay, se me olvidó este traer el estabilizador, ajá, este, entonces, me estaban diciendo, ¿verdad?, de que porque cocino mucho, de que piensan de que, bueno, los videos se ven las ollas grandotas, pero, en realidad, las ollas no están tan grandes, y, ay, espérenme, me voy a poner el cinturro, espérenme, amigos, ay, 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 no puedo, pues, sí, yo digo, y, ¿saben por qué?, ¿por qué?, ¿por qué le contesté así?, ay, disculpenme, pero, este, les digo, porque, dijo, decía en el comentario, bueno, no es solo ese, han sido muchos, pero, yo no les he prestado atención, porque, no sé, no me importa, pero, pues, ahorita, dije yo, pues, necesitamos hacer contenido, pues, entonces, le digo, le contesto, dijo que, nos hartamos, entonces, yo pienso de que no es la, la palabra correcta, pero, pues, como digo siempre, cada quien, eh, mira, ahí va el, ¿cómo se llama? ahí va el jabalí, ahí es el, el Antonio, de Haga, la Matío, el, che, no lo conoces, ok, ahí va el señor, ahorita que es el jabalí, y, mamá chismeándome, yo sentí algo aquí, ve, así como, humedito, y, casi, cuando estabas exprimiendo, el cuento de champú, y me hago así con la lengua, ay, parecita, quedó bueno, ¿verdad, mija? ajá, pues, sí, pues, les digo, este, yo no entiendo, por qué, si, si, yo siempre digo, cuando hay, hay que comer, y no quiere decir, que uno solo comiendo, que porque los video, los hacemos de cocinar, o de comer, o así, piensan, de que uno pasa sentado, ahí comiendo, todo el día, o que solo cocinando, todo el santo día, ni que de palo fuera yo, para pasar ahí, para otra, todo el santo día, cocinando, y comiendo, no, hombre, no es así, ustedes, yo pienso de que, de que, pues, todos debemos de comer, todos comemos, y, pues, la señora, esta última, que comentó ahí, pues, no está tan modelo, que se diga, para que me diga, que estoy muy gorda, que me harto tanto, que no sé qué, pero, pues, para su, su, como, como se dice, muy a su pesar, ahorita, a comprar comida, vamos, porque, ya, 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 hoy, 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 hoy descansó la cocina, y, pues, descansó la cocinera, así que, ahorita, vamos a comprar unos, unos ricos, guaraches, nos vamos a hartar, ahorita, ¿verdad? nos vamos a dar una, para ustedes, ahora sí, y, pues, ya vamos con Nayeli, a recogerlos, porque ya los ordenamos, nos vamos a, a saborear unos ricos, y, deliciosos, guaraches, de lengua, nos vamos a dar unos, más chismosos, para que nos crezca más la lengua, para dar unos buenos lenguetazos, ajá, ajá, y, pues, ya, ahorita vamos, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir al camino, ajá, ¿verdad? tú, ajá, no nos queda tan lejos, pero, pues, sí, hay que venir a casa, ajá, sí, este, vamos a, a cenar con unos guarachitos, para seguir la engordación, porque yo soy feliz ustedes quien no es feliz yo no me preocupo porque me digan que estoy gorda que estoy fea, que estoy prieta yo tampoco me preocupo que me digan que estoy gorda no es que en serio ustedes yo no sé pero que vamos a hacer si no comemos nos morimos y luego están llorando si nos morimos es que a eso es lo que yo siempre digo de que mira con la ropa ya lo dije el otro día en otro video con la ropa lo juzgan lo critican uno si te pones corto te critican si te pones largo te critican y que si no se ve uno en el espejo que no sé qué y que no sé cuánto gente por Dios bendito ay Dios que vamos a hacer si nosotros vivimos para complacer y agradar a la gente ay Dios mío nunca vamos a ser felices no uno tiene que ser feliz como es y con lo que se ponga si tiene o no tiene igual pues darle gracias a Dios verdad porque yo digo si están puras modelos pues qué bueno gracias a Dios que esté uno bien de salud esté como esté uno pero que esté bien de salud que la familia esté bien y pues así verdad no estar uno ahí tan bonitas miren venimos a los nopales ya ya no les digo nada venimos a los nopales aquí fue donde pedimos los los guarachitos aquí había uno mira aquí bueno nos vamos a vamos si querés no creo que vaya a salir caro aunque yo creo que yo no me voy a bajar ajá ajá no te dije pues bueno yo voy a ir a recoger los los guaraches ahorita vengo bueno ya vamos de regreso miren ya vamos cerca de la casa ya no grabé cuando apenas salimos de allá de la taquería miren taquería ajá ya vamos ya vamos casi llegando vayan a casa vamos a a continuar miren aquí está otra pues es una taquería que pues que o sea es así como ambulante aquí pero ya no nos gustan ay mira hay otra con papas ya se va a llenar ahí también ajá bueno ya llegamos a casa ahorita vamos a ir a la hartación a la hartazón ajá bueno ahora sí ajá que a Nayeli como le gustan los chips de ahí de esa taquería ajá pedí solo salsa verde y una coquita para la dieta ajá hay veces que viene bien picosa sí ajá 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 guarachitos miren ve miren ve unos guarachitos de lengua miren a ver quién le va a tocar a mí yo lo voy a agarrar ahorita ¿quién le echaron un salsa rojo? oh sí me ha picado esa sal sí ah ahorita le voy a contestar a una señora o muchacha o señorita este que me preguntaron de que por qué comemos poquita sal antes de empezar a comer con el video este del calcito ajá este fíjense que nosotros es costumbre que tenemos supuestamente ¿verdad? hacete para acá mi jaime o lejos casi loco ajá aquí que viene aquí sí no te dirás son la salsa ajá es un salsa hasta ahí acércate para acá no lejos pero que se sienta ahí por eso pero porque no vos no te miras ah miren estas son las salsitas que nos pusieron para los chips salsa verde y aquí echaron igual ajá para los guaraches y echaron de la rojita ah pues sí de la sal nosotros este es costumbre que tenemos porque como por ejemplo ahorita ya andábamos con mucha hambre porque nos fuimos a hacer las uñas de los pies bueno el pedicure yo allí a veces les digo el pedicure pero pues ya saben que son son locuras mías no no a pesar de que porque no esté nos fuimos a hacer el pedicure pero como nos hicimos este una que fue creo que por primera vez con nosotros hicieron el experimento nos hicieron unas unas uñitas que están ahorita una pintura que es un gel creo es gel ¿verdad? ay sepa madre es eso pero le dicen shillac yo no sé qué es entonces le llaman ojo de gato y está muy bonito y entonces se tardaron bastante nos tardamos mucho mucho y más contigo se tardaron la señora estaba chismeando muy típica la señora que me atendió a mí por estar chismeando no se apuraba y ya andamos con mucha hambre y como todavía les terminé de hacer el video de lo del shampoo y ya se nos fue la hora y tenemos mucha hambre entonces como ya andábamos aguantando hambre de hace ratito entonces por eso siempre nos comemos un poquitito de sal para que no nos haga mala comida ¿es esto lo que no? no eso también hay esos chips ahí en esta tequería están ricos si ustedes están bien crujidas en el guarache cuando apenas vinieron mis hijos de Guatemala y nos iban hasta allá por donde Alberto trabaja solo por ir a comer guaraches porque allá los hacían bien ricos pero allá la tortilla esa que viene abajo el guarache allá bien tostallita lo hacían bien crujidas y en este ya se aguagó pero no si no lo hacen así es bien crujadito agua te dieron más lengua que a mí mentirosa yo lo que trae aquí regalos mami te devuelvo la que te quité mire 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 no no mire chou mire mire Para que me, para que me sigan diciendo, gorda. Ay, está bien picante. Ay, no. Yo te voy a molestar aquí. Pero está rico. ¿Dónde lleva cheese para ustedes? Cheese. Mira, echamos un ratito de los desechables. Está muy aguado ya. Está muy cruciente. No, ayer, desde ayer tenía ganas. ¿Verdad tú? Ajá. Y mis hijos también salieron. Ayer que se dice que compraron guaraches y iban. Pero ellos se fueron, ellos se fueron para otro lado y no encontraron. Porque nosotros solo ahí en los motales compramos. Todo me quedó penetrado el olor al shampoo. Y van a ver que el pelo queda bien rico ustedes. Un aroma delicioso. Ay, yo sé, está mala para acariciar a su esposo. Así debajo del pelo, van a ver. Le va a decir, qué rico es mi amor, le va a decir. Yo ya me ahogaba. Yo ya me ahogaba. Esa es la cosa sintomativa. A mí me gusta mucho esa verde. Después del aguacate se siente muy rico. Tú lo sacaste para tú y yo. Para tú. Ajá. Bueno. ¿Nosotros? Nosotros vamos a seguir en la engordación. Y les dejamos este video hasta aquí amigos. Nos vemos hasta la próxima. Dejen su like, dejen su comentario. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.